¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este su canal. Aquí se habla hidromático. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las transmisiones tradicionales, las transmisiones modelos viejos, las transmisiones que no te usan partes eléctricas. He tenido y tengo bastantes comentarios de amigos suscriptores donde nos expresan muchas fallas con respecto a este tipo de transmisión y esta es una transmisión sumamente fácil tanto de explicar como de reparar y de corregir las fallas. Así que vamos a estar hablando de esta transmisión en este video para ayudar a este tipo de amigos suscriptores que tienen este tipo de transmisiones y tienen muchos problemas con este tipo de caja cuando la reparan, que no cambia, que desliza, que se neutralizó de repente, que me dejó de cambiar de repente, que tenemos que revisar para solucionar esta falla. En este video te voy a explicar todo eso, pero antes quiero leer aquí unos artículos de referente a la transmisión automática. La primera transmisión automática. ¿En qué año se creó? Es muy importante en este canal, si aquí se habla hidromático, tenemos que hablar también de la primera transmisión automática que se creó. ¿Quién la creó? ¿Cuándo se comercializó? Y vamos a leer unos artículos aquí corticos, que no les va a quitar mucho tiempo, pero son importantes para el conocimiento de dónde vienen las transmisiones automáticas. La primera transmisión automática se remonta al año de 1921, cuando el ingeniero canadiense Alfred Orner Murrow presenta un prototipo con la idea de hacer cambios manuales de manera automática. Su propuesta de cambio manual utilizaba aire comprimido para realizar los cambios, por lo que según prueba esta fallaba. Así empezó la transmisión automática, haciendo los cambios en medio de aceite con aire comprimido y tenía muchas fallas. Imagínense ustedes. En 1940, las transmisiones AST evolucionó a la transmisión Hidramati. Hidramati es una de las primeras transmisiones que salieron para los vehículos. La primera transmisión totalmente automática que no requería un plus y contaba con un funcionamiento hidráulico. Este tipo de transmisión ya empezó a salir con aceite hidráulico. Ya no era con aire comprimido, sino con aceite hidráulico. Y este último artículo que le voy a leer aquí, que es importantísimo también. El es Thunderbank de Boston, quien diseñó la primera transmisión semiautomática de tres velocidades a finales del siglo XIX y que en 1940 el Cadillac Onmobile desarrolló la primera transmisión completamente automática. Que si bien no fue la primera en inventarse, si fue la primera en comercializarse. Se empezó a comercializar el Cadillac Onmobile en 1940 con una transmisión automática de tres cambios. Cabe destacar que toda esta información que estoy sacando yo aquí, no es que yo soy un inventor ni nada de eso, no. Esta información que ustedes mismos la consiguen en Google, solo que yo la estoy trayendo al canal para refrescar la memoria de ustedes y tengan este tipo de conocimiento. Sabiendo que tenemos un canal de hidromático, tenemos que también darle honor a quien lo merece. Quién inventó la transmisión automática, de dónde viene, cuál fue el primer vehículo automático. Todo esto es bueno hablarlo en este canal. Diagnóstico en las transmisiones modelos tradicionales o modelos viejos, como le dicen. Vamos a leer aquí también un comentario de un amigo que tiene una transmisión tradicional, modelo viejo. Y es un Corolla, Corolla del año 92. Buenas noches, señor Omar. Tengo un Corolla Araya del año 92 automático. En autopista dejó de cambiar de repente. Solo anda en primera, ya que la transmisión fue reparada. Posee la misma falla hace 10 años y nunca le cambié el aceite. Transmisiones automáticas, modelo viejo. Es lo más fácil que hay para reparar. Son transmisiones de tres cambios. Después empezaron a salir la de cuatro cambios, la 4R700. Ya la 4L60 ya empezó a salir eléctrica, pero vamos a hablar la de tres cambios. ¿Por qué son fáciles? Porque son tres cosas que tienes que revisar nada más. Si te dejó de cambiar de repente, lo único que tienes que revisar ahí para empezar es el gobernador. El gobernador es una pieza así como esta, parecida a esta. Esta es de 350, pero la del Corolla es un poquito más larguita y te usa este piñón vulcanizado. La otra vez tenía uno aquí y lo mostré, pero ahorita no lo tengo aquí. Pero es esto. Cuando se come esta pasta, de repente, en ese tipo de vehículo y en cualquier vehículo de las transmisiones modelo viejo, al comerse la pasta del gobernador, el gobernador automáticamente te deja de cambiar de repente. En cualquier parte que puedes estar estacionado y vas a arrancar y te dejó de cambiar, se partió el piñón de velocidad del gobernador. Esta falla te la puede presentar en el Century, que te usa también gobernador, en el Corsa, en las transmisiones TH400, en las 350, en las transmisiones modelo viejo, FMX. Este tipo de transmisiones que te usaban gobernador con piñones, la FMX no te usaba gobernador con piñones, te usaba gobernador de válvula, pero cuando se rompía el resorte, también te dejaba de cambiar de repente. Cuando te deja de cambiar de repente, la falla es el gobernador. Tienes que sacarlo, revisarlo y ver el piñón del kilometraje. En ese tipo de transmisiones que acabo de nombrar ahorita, la Chevrolet, la 700 también. Ahora fíjate algo. Si supongamos que te hace y arranca en tercerado, pero después te empieza a cambiar bien. La falla te empieza así. Lo arrancas en tercerado y no te arranca en primera. Tienes que cambiarlo manualmente y manualmente sí te cambia bien. También esa falla es del gobernador, pero ya no es del piñón partido. Es la válvula que se pega. Entonces tienes que sacarla, limpiarla, lijarla, darle unos golpecitos, meterle en gasolina, la bala, para que despegue y volverlo a montar. Él te va a empezar a cambiar bien. Pero si después se vuelve a tranca otra vez, tienes que ver si es que está votando en meril. Si vota en meril el convertidor o alguna pieza interna de la transmisión, es la que te está ocasionando que se tranque la válvula. Y en este tipo de transmisiones, te presenta esa falla. El gobernador o te arranca en tercerado o te deja de cambiar de repente. Falla del gobernador. El modulador. El modulador es este que está aquí. Este es de una C4. Este es de la 350. Te va a presentar las distintas fallas de este tipo de transmisión. El gobernador, cuando está dañado, te presenta la principal falla en que te da golpe en los cambios. ¡Pum! Te golpea. ¡Pum! Te golpea. Y te atrasa los cambios. Él no te cohibe que te cambie. Él te va a cambiar cuando tienes un gobernador malo. Pero el cambio, en vez de hacerlo a 20 y 40, el primer cambio a 20, en vez de hacértelo a 20, te lo va a hacer 40, 50. Por lo tanto, vas a forzar bastante y ¡pum! Y te da ese golpe. Y después, el segundo cambio, en vez de hacértelo a 40, te lo suelta a 80. Y te da otro golpe. Quizás es falla del gobernador. También esta pieza te ocasiona que te bota humo blanco por el tubo de escape. Cuando tienes una humarela blanca y tienes una transmisión modelo viejo, revisa el modulador. Esta falla te la puede ocasionar en la C4, C6, 350. El Century no te usa modulador. La TH 125 no te usa modulador. La TH 440 tampoco. La 4T60 sí te usa modulador. Y también te ocasiona esa falla. ¿Por qué? ¿Por qué te bota humo blanco? Te dirán, bueno, ¿qué tiene que ver la caja con el motor que bota humo blanco? Porque este vacú, este modulador, te pasa el aceite y sube arriba el camarín. Y el camarín entra al motor y el motor lo quema y te lo bota por los gases y te bota humo blanco. Eso pasa con el modulador cuando está dañado. El cuerpo de válvula. Fíjense que le estoy nombrando poquitas piezas. Le he nombrado nada más el gobernador, el modulador y el cuerpo de válvula. El cuerpo de válvula casi nunca se daña en este tipo de transmisión. Solamente en la C4 y la C6 sí se dañan bastante. En la FMX, porque son de aluminio. Son transmisiones con el cuerpo de válvula de aluminio. Y el aluminio se deforma mucho y hay que aplanarlo, lijarlo. Y las válvulas, cada transmisión de esas que reparábamos, teníamos que hacerle todo el servicio completo. Cuando son cuerpos de válvula de hierro que te lo usa la transmisión automática, la 400, la 350, la 700, que te trae el cuerpo de válvula de hierro. Ese tipo de transmisiones no tienen tanto problema porque siempre uno lo revisa con un destornillador las válvulas. Y si están bien, lo lavas bien y eso no tiene problema. A menos de que tengas una válvula pegada, ya ahí sí tienes que sacarlo, lijarla y limpiarla. Ahora bien, ¿qué falla te puede producir el cuerpo de válvula? Te puede estar echando broma en que te arranca bien, te hace el primer cambio bien, pero el segundo cambio no te lo hace. Esa es una falla posiblemente del cuerpo de válvula. Habría que revisarlo. Bien sea en el primer cambio o en el segundo cambio, que se queda pegada alguna válvula. Puede ser también la plancha que va aquí, que lleva unas pichas. Esta transmisión, por ejemplo, lleva seis pichas. Una de las pichas se pega en la plancha y no te permite el pase de aceite, el desahogo de la válvula. Y eso también sucede mucho en esta transmisión. Y fíjate bien, te he nombrado modulador. Gobernador y cuerpo de válvula. Y ahora te voy a nombrar la otra. Una de las pichas que hecha bastante broma también en las transmisiones modelo viejo. Es la guaya de sobremarcha. Tiende mucho a romperse en la parte de abajo, donde va en la transmisión. Esta guaya no te la usan tampoco, no todos los vehículos. Esta guaya te la usa el Century, el Corsa, el Monza, Century, Monza, la 350, la 700, modelo viejo. Te usa este tipo de guaya. La Mitsubishi Van, la L300, también te usa guaya. El Corolla te usa guaya. Ellas tienden mucho a partirse en la parte de abajo aquí. Y no se dan cuenta porque esto como viene abajo en la transmisión, no se ve. Lo que se ve es la parte de arriba nada más. Entonces, cuando tienes ese descontrol que el vehículo no cambia y a veces cambia, a veces no cambia. Y tienes ese descontrol que controla la guaya, la ala, la sube, la baja, la baja y no te cambia. Revisa la guaya completa. Saca la guaya completa y revísala aquí. Aquí ala, poquito de fuerza. Y si tú ves que se despega de aquí, es la guaya la que tiene el problema. En muchas oportunidades veo personas que se vuelven locos porque el vehículo no me cambia, no me cambia. Y ya le arreglé y le gradué la guaya y le hice esto, le hice aquello. Y para allá y para acá. Y es la guaya que está partida. Cuando uno la tiembla arriba, aquí, en el vehículo, la alas un poquito y tú sientes que se despega de aquí. Es porque no está haciendo el funcionamiento que debe hacer la guaya de sobremarcha. Ese es el asunto de ella. De la guaya de la sobremarcha. Hay que revisarla y graduarla bien. Y esto es por aquí, por la guaya. Tú puedes controlar en el vehículo los cambios. Puedes hacer que o te atrase el cambio o te lo cambie más rápido. Puedes ayudarla con la guaya. Cuando las personas son. No, que yo quiero que mi vehículo me cambie rápido. Aquí tienes una opción. Igualmente con el modulador. Ella lleva un tornillito aquí adentro. Usted puede meterlo o sacarlo. Y puedes graduar también los cambios para que te lo haga más suave o más largo. Ve que estas transmisiones son sencillas. Con lo que te dije ya nada más. Ya tienes la mitad solucionado. Pero vamos a hablar, vamos a llegar un poquito más lejos. Vamos a suponer que tenga disco quemado. ¿Cuándo la transmisión podemos saber si tiene disco quemado? Ya ustedes, lo que ven el canal, ya deben de saber por dónde voy. Midiéndole el aceite. Al medirle el aceite, si esta transmisión tiene el color negro, olor a quemado, tiene disco quemado. Ya ni que le cambie el gobernador, ni que le cambie el modulador, cuerpo de válvula, ni guaya, ni nada de eso. Ahí tienes que bajar la transmisión. Bajarla, revisarla y repararla. Ahora, esta transmisión, la 350, C4, C6, FMX, la 125, 4T, C6, son transmisiones sumamente baratas. Son las más baratas que hay en el mercado. No hay excusa para no repararla bien y no ponerle todo su repuestico nuevo. Unas transmisiones son nobles. Este tipo de transmisiones, todas las que te nombré, son transmisiones que bien reparadas te duran 15, 20 años. Díganme ustedes si no vale la pena montarle todo nuevo a una transmisión de esta que es sumamente barata, económica. Aparte de que te venden los discos sueltos, te venden las estoperas sueltas, te venden todo suelto, los tambores, los embragues, la bomba, el convertidor, todo te lo venden suelto. Entonces no hay excusa para no hacer una buena revisión de este tipo de transmisión. Otra cosa que podemos hablar de este tipo de transmisión, de las transmisiones modelos viejos, son el convertidor. Cuando un convertidor de estos está malo, generalmente te pone el aceite color negro. Y cuando le sacas la varilla, te bota humo, humo blanco por aquí por la varilla. Y te bota vapor, un vapor caliente que cuando usted saca la varilla, usted dice, oye, pero esto está botando por aquí como que si se estuviera cocinando allá adentro. Si usted siente que tiene ese problema en el vehículo, no lo ruedes más, bájalo y cámbiale el convertidor. Al cambiarle el convertidor, tienes que desarmar la transmisión automática para hacerle un lavado completo adentro. No puedes nunca, en ninguno caso, cambiar un convertidor y no revisar la caja interna. Siempre que se cambia el convertidor, tienes que lavar la transmisión automática. El filtro, si en la mayoría de este tipo de transmisión te trae un filtro de malla. Si el filtro de tu transmisión es de malla, lávalo. No tienes que cambiarlo, puedes cambiarlo si está roto. Si no está roto, puedes lavarlo si te quieres economizar más. Si lo quieres cambiar, lo puedes cambiar. También es sumamente barato. Yo lo cambiaría, pero te doy las opciones. Ahora, si es de fieltro, de sedazo, ahí sí te digo cámbialo sí o sí. No tienes otra opción. Tienes que cambiarlo porque el sedazo se tapa. Y por más que tú lo laves, eso es un filtro que ya es desechable. Está hecho especialmente para cuando se dañe, cambiarlo. Este tipo de transmisión, cuando la vayas a armar, tienes que irla probando. Armaste el tambor de segunda, lo probaste con aire. Todo bien. El tambor de primera, también con aire. El tambor de retro, con aire. Los pistones de la faja, con aire. Todo bien probadito y no vas a tener problemas. Son transmisiones nobles, muy fáciles de reparar. Si te gusta la mecánica y no sabes cómo repararla, yo te aconsejo siempre que pongas tu teléfono, utilízalo para los que ellos vienen también. Como grabadora, te pones a grabar lo que estás haciendo y si se te llega a olvidar algo, usted pela por su grabación. Ah, coño, mira, me equivoqué aquí, posee para acá, ta, ta, y lo vas arreglando. Esto es lo más fácil que vas a conseguir en hidromático. No vas a conseguir una transmisión más fácil de reparación que no sea una transmisión modelo viejo, una transmisión estándar, que llaman. Eso es lo que te puedo decir yo de este tipo de transmisión. Hay otra cosa que también, cuando ya hablamos de cuando el vehículo te deja de cambiar de repente, que te parte el gobernador, pero cuando te deja de agarrar para adelante y para atrás y se neutraliza, de repente, usted va andando y pum, se neutralizó. Hasta te paraste en un semáforo y fuiste a arrancar y se neutralizó el vehículo. ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, depende de la transmisión. Si es un Corolla o es una 350 o es una 400, son los rotores de la bomba. O si es una de un Corolla, una A130, una 350 o 400, son los rotores de la bomba en el 99%, que es la falla de ellos. Si es una C4 o en una TH125 y te pasa esto, es el convertidor. Se parte mucho el convertidor y te daña también los rotores de la bomba. Pero la estría del convertidor se come y al comerse, por ende, te deja de aplicar para adelante y para atrás. Eso sucede en este tipo de transmisiones, las modelos viejos. ¿Qué te vienen con esas fallas específicas? Son transmisiones buenas. Son transmisiones generalmente que te duran años, que duran muchos años y vale la pena reconstruirlas. Y vale la pena ponerle todo nuevo por los precios que lo consigues. Bien, amigos, espero que haya sido un video bastante útil para ustedes. Si van a dejar algún comentario abajo de alguna falla que tengas de tu vehículo, no olvides dejar de qué vehículo estamos hablando. De qué año es tu vehículo. ¿Cuál es la falla que tiene tu vehículo en frío, en caliente? Si te presenta la falla, es muy importante eso. O si te la presenta desde que usted prende el vehículo, ya el carro, por ejemplo, no cambia ni en frío ni en caliente. Estos son detalles muy importantes. El color del aceite. Es muy importante también que dejes en los comentarios de qué color tienes el aceite, de la transmisión de tu vehículo para darte una buena respuesta. No olvides, si tienes un vehículo, haces una pregunta, una buena pregunta, una buena respuesta. No le tengas miedo a la falla. Hasta un próximo video. Saludos.